Bueno mi gente, bienvenidos, bueno como ya lo pudieron observar ahí en el título, pues bueno, vamos a ver un poco la muerte de Carolina, ¿no? Algo que no se esperaba realmente, bueno, o bueno, tantas muertes en un solo capítulo, el capítulo de ayer estuvo cargadísimo, la verdad fue muy impactante, ¿no? Como que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Murió Sol Teresa, Aurelio y Carolina, una de las protagonistas que muchos pues no se lo esperaban realmente. Voy a dejarles aquí un poco de apartes para que ustedes vean cómo fue la vaina. No, no, no. Bueno, realmente impactante lo de ayer, tres muertes en una sola, de los principales, ¿no? Obviamente en especial Carolina, Aurelio y Sol Teresa, ¿no? Muertes bastante duras, yo creo que por poco ya acaban hasta con el director, ala. Pero bueno, eso es una novela y bastante buena, bastante buena y Lo Anoche, verdad que buenísimo. A mí por la parte me gustó, ¿no? Hay como que quisieron darle un cambio, ¿no? Siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Que ganan los buenos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay que recordar que también queda Leonor y queda Isabela, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy con Federico y bueno, con Julián también, que ya también ya muchos están dando cuenta que es infiltrado, ¿no? Está ayudando al ejército revolucionario. Si quieren ver el resumen del capítulo de ayer, ahí les dejé en las tarjetas, solo tienen que pinchar arriba. Gracias, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!